Estos eventos nos permiten conocer los avances que se tienen en conocimiento como en esta ocasión se expondrán temas de genómica, forense, biotecnología, biotecnología farmacéutica, biotecnología alimentaria, síntesis de nuevos materiales, petroquímica, entre otras. En esta ocasión se presentarán más de 40 trabajos libres que se expondrán en la modalidad oral y de cartel. La presentación de trabajos orales, el análisis y la discusión de investigaciones hechas por estudiantes de posgrado fortalecerá el foro del segundo Encuentro Nacional de Investigación en Ciencias Químicas. Esto sin duda motiva a seguir organizando foros para que la sociedad zacatecana conozca los quehaceres en el área de la química, en las diferentes instituciones de educación. Este tipo de eventos atrae talento, pero no solo este tipo de eventos, la propia Unidad Académica de Ciencias Químicas ya está siendo una unidad que atrae talento. No tiene solo estudiantes de la capital, también del estado, inclusive tiene estudiantes de otros estados, así como los programas de maestría. Y eso queremos que suceda en Zacatecas, que sea un polo donde se atraiga al talento. No queremos ser un estado donde se formen los jóvenes y después es que yo ya me quiero ir y quede esto siempre desierto. Porque es lo que ha pasado durante muchos años. Formamos muchos jóvenes talentosos y nos sentimos orgullosos de que contribuyan a otras regiones, ya sea del país o del mundo. Está bien que lo hagan, pero sería muchísimo mejor que contribuyan en este su estado, en esta su ciudad. Y estas unidades académicas como la de Ciencias Químicas, que están atrayendo jóvenes de otros lugares, van a propiciar que sea un polo. Queremos que eso sea un polo de atracción de talento de todo el país. Por ese lado, es importante comentarlo, compartirlo con ustedes, que la institución es muy noble, tiene una gran nobleza la institución, porque un dato adicional, somos, ya no sé si a veces decirlo, si es un dato para poderlo presumir o no, somos la segunda institución más barata del país después de la UNAM. O sea, somos de las instituciones que abrimos más la puerta y somos de la institución más barata, de las más baratas del país. Entonces, compartirlo esto con ustedes para que todos los espacios, toda la infraestructura, este tipo de eventos que realiza con gran esfuerzo la universidad, le puedan sacar el mejor provecho. ¡Gracias!